Mocorito, Sinaloa, ataviados con su uniforme los peques del Jardín de Niños Estela Ortiz de Toledo Corro, de Mocorito, de la generación 2016 a 2018, presidieron una emotiva ceremonia de graduación en su plantel, Protocolo de Honores al Símbolo Patrio, Fotografía, Cortesía de Ramón Lozoya antes de iniciar con el protocolo y llamar a los egresados a saludar a los integrantes del Presidium. La directora del Jardín de Niños, Zahida Denis López Ramírez, les dirigió un emotivo mensaje tanto a los pequeñines que se despedían del plantel, así como a sus padres, que los acompañaron en cada momento tan especial para ellos. Gregorio Aguilar Gasteum recibiendo sus documentos, Fotografía, Cortesía de Ramón Lozoya Familiares y amistades de los egresados los llenaron de buenos deseos para su nueva etapa que están por emprender. Eduardo Fernando Aguilar González, Fotografía, Cortesía de Ramón Lozoya Carla Guadalupe Jiménez Escalante, Fotografía, Cortesía de Ramón Lozoya La familia Corona junto al graduado, Fotografía, Cortesía de Ramón Lozoya